Ese contexto de la nueva normalidad que vamos a vivir, que la vamos a vivir, tengo la satisfacción de anunciar al país que ya está en marcha la construcción de un nuevo cable submarino que va a unir al Ecuador continental y las Galápagos con el mundo. Por fin, por fin Galápagos va a tener conexión con el mundo. Este proyecto se ejecuta con una inversión privada, privada. Esa inversión es del 100% privada y va a permitir al país alcanzar en la transición hacia el 5G, mejorar la calidad de ancho de banda, la velocidad y, claro, además del precio del Internet. Esta noticia demuestra que el país, a pesar de la crisis, es capaz de atraer el interés de inversión extranjera. Vamos a sacar adelante la economía nacional.